Atiéndeme Quiero decirte algo Y que quizá no esperes doloroso Tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por su bien Te digo adiós Un sol maravilloso Que te adoro ¡Suscríbete al canal! Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por su bien Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós